Chicas, aquí les traigo la ropita de otoño y voy a estar haciendo, voy a estarme probando todas estas ropas que he comprado. La vamos a estar combinando también con carteras y también la vamos a estar combinando con unas botas y unos zapatos chatos. Así que vamos a empezar. El primer outfit que voy a usar, disculpen que les de la espalda, va a ser este pantalón. Este pantalón es de la marca All Navy y se llama Rockstar y te lleva hasta la cintura. Esta es, ahí está para que lo vean, el color es hermoso, es un color gris y este costó, déjame ver. No me acuerdo cuánto costó, aquí solamente lo tengo, que es el Rockstar, Super y Skinny, mi talla es cero. Y creo que me costó como 40 dólares. Y me encanta porque la parte de la rodilla tiene esto como que está rotito. Luego lo vamos a estar combinando con este suéter de aquí en el color beige. Que como pueden ver en la parte de los hombros y parte del brazo se va a notar ya que tiene estos orificios de la parte de aquí. Así que me lo voy a probar y regreso en un ratito. El verenito no nos quiere dejar, pero para mí es mucho mejor porque realmente el invierno, invierno no es mi cosa. Así que me estoy sacrificando aquí mostrándoles esta ropa de otoño. Me estoy muriendo de calor. Bien, así es como ustedes pueden ver. Tiene aquí las aberturas en los hombros. Y se ve súper, súper chic. Lo pueden acompañar con una garantilla. Por supuesto, el reloj es infaltable. Y yo los voy a llevar, yo creo que para este espacio de aquí. Para que ustedes puedan verme de más lejos. No sé si se vaya a poder ver. Quiero que vean lo de las rodillas. Y ahí está el corte. No sé si se puedan ver bien. Pero bueno, estoy haciendo el intento. A ver. Ahí está. Esto por supuesto lo pueden acompañar de zapatillas. O lo pueden usar con unos flats. Yo tengo estos flats de aquí. Que son de Annie Klein. Son en este colorcito. Y fácil, fácil. Va perfecto con estos pantalones. Bien, vamos con el segundo outfit. El segundo outfit. Lo único que voy a hacer es me voy a cambiar la... La chompa. Y la voy a... Y me voy a poner esta. Que esta costó 20 dólares. Es de la marca Philosophy. Y esta costó 20 dólares. Y esta por supuesto es en la talla small. Así que me la voy a probar ahorita. Bien chicas, este es el segundo outfit con los flats. Ahí pueden ver el pantalón mucho mejor. Y esta es la chompita. Ahí está. Ahí me agacho. Ahí. Ya pueden ver. Es una chompita holgada. Y vamos por el otro outfit. Voy a cambiarme de sudadera de nuevo. Y voy a estar poniéndome esta chompita. Que me encanta porque tiene los huevitos. Esta también costó 20 dólares. Y es de la marca Lips Light. También es en la talla S. Bien chicas, segundo outfit. Ya me puse el suetercito. Ahí está. Me encanta porque tiene estos cositas aquí en la manga. Que se viene full de moda para otoño, invierno. Ahí está. En la parte de aquí adelante también. El material de este sueter es fascinante. Es súper, súper suavecito. No es de los que pica. Así que, ahí está. Si lo quieren acompañar con una carterita del mismo tono que su sueter, también lo pueden hacer. Ahí está. O también lo podemos combinar con un tote, que es un poquito más grande. Ahí está. Ahí está. Ok, chicas. Ok, chicas. Vamos por el otro outfit. Y el otro outfit es de la marca Express. Y es en el color gris. Bien, chicas. Para el outfit de este momento, lo que hice fue ponerle unas zapatillas. Darle un look más sport. Lo pueden usar también con los flash shoots. Pero, eh, quise darles otra propuesta. Y lo pueden hacer así, súper sport. Ahí está para que ustedes vean. Está súper divina el color. Es hermoso. Calienta bastante, chicas. Y, ya saben, ahí está. Súper, súper divino. El color me fascina. Y también lo podemos acompañar. Yo tengo aquí, para seguir con la cosa sport, tengo esta mochilita chiquita también, para ir en tonos con los gris. Igual que las zapatillas, que son gris. O también le podemos dar un toque casual. En vez de la mochila, acompañarlo de una carterita al hombro. Que también le da otro look. Ahí está. Esta carterita también es espectacular. Es como piel de cocodrilo, pero no es piel de cocodrilo. Es de la marca Nicole by Nicole Miller. Que es hermoso, chicas. Después les voy a hacer un video sobre todas las carteras que tengo. Porque, como se pueden haber dado cuenta, tengo un montón. Así que, nos vamos para el siguiente outfit. Bien, chicas. Este es ahora, es este blusón de aquí. Como pueden ver, tiene el diseño de unos pajaritos. Es súper, súper hermoso. Tiene transparencia. Ahí está. Lo estoy usando con las zapatillas para darle un look sport. Sigo con la cartera en los gray y negros porque el jean es gray y tiene color negro también y gris. Así que ahí seguimos. Les voy a dar otra opción. Aparte de usarlo con zapatillas, voy a cambiarme de zapatos para que ustedes puedan ver el otro look. Bien, chicas. El otro atuendo es un poco más chic. Con unos tacos. Como pueden ver ahí. En color negro. Las tiritas son en color doradas. Ahí está. Me acerco y lo estoy acompañando con un bolsón también. Este es como en color, como marroncito, dorado. Para darle otro color. Este es más un, para salir con las amigas, salir al cine, una cita con el novio. Así que los zapatos, como pueden ver, le dan otro look. Ahora las vamos a estar acompañando con unas botas. Antes de cambiarme el look de las sandalias, les quería decir que también la pueden acompañar con una casaca de cuero negro. Porque en la noche tiende a enfriarse. Y le dan también un tono, o un toque rockero. No un tono rockero, un toque rockero. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Ok. Ahí estamos. Ahí está la casaca. Así que ahí tienen, chicas, otro estilacho. Ahora sí, vamos por las botas. Bien, chicas, este es otra ondita. Esto estoy usando unas botas altas. Que son también bajitas, no tienen mucho taco. Ahí está. Otro look con el mismo outfit. Lo podemos también acompañar de una casaca jean. Ahí está. Perfecta. Y voy a acompañarla con este bolsito de aquí. Ahí está. Ahí está. Ok. Mi mochilita también le da otro toquecillo. Y, mis chicas, espero que les haya gustado los outfits que les traje el día de hoy. Los hice con mucho cariño. Y eso son las nuevas tendencias que vamos a estar usando aquí en Nueva York para invierno-otoño. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse si todavía no se han suscrito. Denle manitos arriba si les gustó el video. Y no se olviden de presionar el botoncito de la campana roja para que cada vez que yo suba mis videos les llegue la notificación. Les quiero mucho. Besos y bye.